Bueno, ¿dónde lo hemos dejado? Entrénate con Vilcas, dale la espada Ah, es verdad, lo dejamos con lo de los compañeros ¿No? Es verdad, le teníamos que dar A este man Le teníamos que dar A este man, ahora lo recuerdo La espada De no sé quién, del Vilcas este Eso es lo de los compañeros Eh... sí Solo hago lo que me han pedido Gracias, Melena Gris Tiene que haber alguien armando No me das ninguna misión de momento Vale ¿Qué quieres? Ah, ya sabía yo Para que se lo lleve, ¿no? Se lo llevaré No decías que nada Ah, ¿me puedo llevar esto? Bro, por la puta cara, ¿no? Pero por la carísima, ¿no? O sea De chill esto, ¿no? A ver si tiene algo más que robar No, no Toma, te voy a vender ¿Te puedo vender algo? Sí No puede ser Pues nada, te voy a vender Eh... El hacha Acojonante, tío Y el yelmo Y aquí ¿Te puedo vender algo? Esto nada Vale Eh... vamos Tenemos que ir a ver ahora el jar Bueno, tenemos que desencantar Un par de cosas Que yo recuerde Ah, bueno Ya que estamos aquí Vamos a darle El escudo Gracias, Carleto Por el tiro, no Vamos a darle El escudo La espada maldita La vamos a A destruir Para Pillar el encantamiento ¿Puedo robarme ya estas cosas? Vale, vale Sí, no No te he pedido que me friegues No ¿Qué dices? Shh 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 Calla, eh No estás viendo nada, bro Eh... buenas Fuera, fuera, fuera Eh... lo siento Shh, shh, shh Shh ¿Dónde hay más monedas? A ver Más monedas, más monedas Shh Aquí le robo a todo el mundo Pero por las caras, eh Tal, tal ¿Esto qué es? De la dama Un montón de sal Vale, esto es un... ¿Listo? ¿Lo podré abrir? Difícil, eh Por aquí Me voy a gastar Las ganzuas para nada O... Ah, pues no, mira Antes por hablar A ver qué hay aquí Ah, una dala de acero Bueno, simplemente para subir un poquito Pues bueno Eh... Uy, esto sí que me interesa Lingote de plata Me la llevo Eh... La bolsa me la llevo El cofre que tienes El oro Y el cuero Me lo llevo Bro Te has robado a todo el mundo Quita, quita Aparta, aparta, aparta Buena Si quieres cazar Tengo tu escudo Toma Lo estaba esperando ¿Has venido hace poco? Sí Te lo he dicho Es la escoria Que mencionó Vilcas ¿Cómo que escoria, tú? Ah, sí He oído que le diste Una buena paliza ¿Cómo que escoria? No te oiga decir eso ¿Te consideras rival De Vilcas en combate? Sí Vale, vale Lo matar antes de que Desembaine la espada Pero no hay por qué Matar a un hermano de escudo Por una simple disputa ¿Me puedo casar contigo, Ela? ¿Quién es Farkas? Ah Uy, esto hay que llevárselo Los dientes de espectro de hielo Sirven para cositas Uy, mira ¿Se hago así? Voy, voy Farkas Eh, vamos Fendal ¿Por qué todos ¿Por qué todos Oviéis que vengo Acompañado con Fendal? No sé, bro Podríais hacerlo Un poco de caso No soy solo yo, eh Nos obligan a esforzarnos al máximo Arquitecto racional Nos estructura de Richto Barras, barras A veces esto resulta muy aburrido Sí Pues no lo parece, bro Vais todos armados Genial Pero yo no duermo Vale Bueno, pues aquí estás Parece que los demás Están ansiosos por conocerte Pregúntanos a Ela o a mí Si buscas trabajo Sí Cuando te hayas labrado Una reputación Esquior y Vilcas Podrían tener más tareas Dame, dame Buena suerte Te doy la bienvenida A los compañeros Gracias Compañero Por cierto Si estás buscando algo que hacer Lo busco Hemos recibido una carta Que indicaba Que alguien necesita Un poco de fuerza bruta Vale En la comarca de Carrera Guavos No sé la causa de la pelea Y no es asunto nuestro Solo necesito que salgas ahí fuera Con aspecto de dureza Y asustes a esa amenaza Hasta que se someta Vale Nada más que eso Oye Mucha palabrería, brother Necesito pegarme Puedo encargarme Intenta no dejarte llevar Vale ¿Ya puedo robaros cosas? ¡Sí! Ya puedo Ya puedo llevarme cosas ¡Vamos! ¡Vamos! Yo me puedo llevar cosas Intimidad Fadel Del cauce boscoso Pero si es este Bro Un momento Intimidad Afendal En cauce boscoso ¿Qué? ¡Pero somos colegas! No No puede ser Te cubro las espaldas No No puede ser Nos pegamos Nos pegamos Así sin más Nos pegamos ¿No? No me puedes asustar Para obligarme Vamos Venga Veamos de qué eres capaz Tu seguidor deja de estar A tu servicio No te puedo creer Fendal Cabrón Yo te Yo te he creado Soy tu creador Para, para Fendal Ya, eh Fendal Fendal Yo soy tu creador Entiéndelo Quita, quita, quita Aparta, aparta, aparta Aparta, aparta Aparta o te doy Mira, pero ¿por qué te pones? Quita, Fendal Es que se está poniendo el elfo en el medio Al final le voy a meter un huito, bro Mira, mira ¿Le puedo hacer un grito? Sí, en verdad podría hacerle un grito Vale Tío, ¿por qué viene la pava? ¿Qué quieres? ¿Que te meta una hostia en la cara o qué? Vale, Fendal Ya está, ya está, ya está Ahora podemos volver a ser amigos Sí, literalmente te he recogido Vale, vale Pero no te vayas Ve tú delante ¡Qué casualidad, bro! ¡Qué casualidad, eh! ¡Súper random esto, tío! ¡Súper random, bro! Ahí está ¡Qué heavy! ¿Qué dice ese de entrada a cualquiera? Que le pego también ¡Otra! ¿Pero qué os pasa? ¿Qué os pasa, chavales? Vale, pues nada Vamos a ver a Farcas Tío, que random Ha sido Lo del Fendal Eh... Vino para vender Vino para vender Espera, le voy a robar aquí todo lo que pueda Y ahora nos vamos, Fendal Eh, la... Eso sí, la bolsa La tengo que robar, ¿no? Qué cabrones El queso me lo llevo Eh... ¿Qué más hay? El hidromiel este Bueno, la cerveza Lo que sea Me la llevo también Eh... Papapapapam Por aquí había algo Bueno, el... Queso Cerveza Bueno, cerveza full Me pillo el cuenco Sin tener por qué Venado Vino Todo muy rico, ¿eh? Oro Las ropas, las ropas Vale, me sirve Esto robar Eh... A ver Hostia, ¿y esto? Shh, Fendal Cierra ahí Es un arco élfico, ¿eh? A ver si encuentro El punto G Tengo práctica ¡Oh! ¡Ey! Un poquito más ¡Fuck! ¡Mierda! ¿Aquí? ¡Bro! Un poquito más ¡Bro! ¡Coño! A ver Hostia, hasta es que no, primo ¿Y esto? Lección de puntería Esta es que no, bro Sé que he robado, pero Ah, aquí había esto Y aquí Esto es oro Vale Eh... La grasa de troll me la llevo Sé que estoy... Bueno, a ver Estoy mezclando Negocio con placer Pero bueno No pasa nada ¿No me puedo llevar esta? Eh... Los dientres ¿Hola? ¿Hola? Super bug eso, ¿eh? Eh... Vale, esto me lo llevo El vino, no La bolsa Porque esto me lo pone como robar Y lo otro, ¿no? No sé, es un poco random, ¿no? Ya está, ya está Vale, vámonos, Fendal Eh... Aquí en esto... Esto ya lo creo que me lo he llevado Sí Así... ¿La daga me la puedo llevar? Sí, para venderla Vámonos, Fendal Quita, quita Aparta, aparta, aparta ¡Fendal! Quita, coño No, es que si te parece ¡Aparta, aparta! Bien Vámonos Joder Les voy a ver a Farcas ¿Dónde está Farcas? Ya le he pegado a Fendal Es el que venía conmigo No se sabe el sker Y solo sirve Las posibles curas de la comida No vale ¿Qué dices, bro? ¿Esto me lo puedo llevar también? Sí 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 Calla Me llevo también esto Para vender Mano Tengo Tengo una adicción a... O sea Soy... ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso, tío? Eh... Lo diré yo, bro ¿Melomano? No Melomano es el de la música ¡Cleptómano! Es verdad ¡Cleptómano! Eh... Me lo llevo, me lo llevo Sí Sí Y Farcas Sí Para vender todo Sí La fuente también Bueno, también todo esto Todo muy rico O sea Prendo Skyrim Literalmente Solo para robar Acojonante ¿Y Farcas, tío? Agua de miel Esto no me interesa ¡Ah! Que estás ahí, perdón Eh... Nada Estaba cogiendo aquí unas cosas Quita Eh... Fendal Ya está Eh... Hola Ya está La rola Que me da 100 de oro Por pegar una paliza a mi compa Busco trabajo ¿Qué quiere? Skier ¿Quién es Skier? Skier es este, ¿no? El Skier es... Creo que es este Sí ¿Querías verme? Mi momento ¿Framento de Buzrat? No sé qué es el Buzrat Eh... Vale Será un menor para mí recuperarlo Este tío es un poco tonto, eh Me lo voy a cargar al final, eh Haz la vida y formarás parte de los compañeros Me sirve Intenta no decepcionarme Vale No lo mate Muy bien Ah, que aquí hay más co... ¡Uh! Vale Ah, pero esto es en plan de robar, ¿no? Entonces... Shhh Me lo llevo Me lo llevo ¿Detectado por qué? Me lo llevo Me la llevo Me la llevo Eh... Los lingotes Me lo llevo Qué buena arda la publi Y ya estaría ¡Bueno! ¡Un placer, compañeros! No puedo salir Después de... De... Literalmente robarles todo lo posible Vale, vamos a... Eh... Descansar aquí Un momentico Unas horitas 9 horas Se vendrá bien ¡De locos! A ver si han abierto ya las tiendas Y vendo lo robado Sí Vale, ya han abierto las tiendas A ver Buenas 55 de oro solo Ah, ¿tienes ingredientes? Solo un montón de sal Pero bueno Comida Vale, pues el aguamiel Caramelo de miel Cerveza Eh... Prácticamente pues todo lo que he robado Quesos, quesos, venados El vino Y el vino Sí, mismo Vale Luego Esto sería para robar Así que no Esa no me va a vender nada Tengo que ir para acá No he hecho nada Shh, calla Cardo, cardo Yo pillo todo, eh Arrapiño con todo Es una cosa de locos Buena ¿No está abierto? Falta el modo de Yuliana ¿Quién es Yuliana? ¿Quién es Yuliana, bro? Eh... Busco venderte cosas robadas Esto no Esto sí Esto sí Bueno, es que con la tontería Llevamos 4000 de oro, eh ¿Esto qué? Lingotes y tal, ¿no? Voy a pillarle el cuero Para hacer... Rolas aquí A ver si subimos herrería Vale Y esto sería aquí ¿Qué teníamos? Plata, ¿no? Para hacer joyería o algo, ¿ves? Anillos de plata Anillo de plata con granate Vale, lo hacemos Oye, podemos hacer varios, eh De una Y esto hacemos los anillos De construcción Esto que es de hierro Esto es para la casa, ¿no? Ya lo haremos No sé lo que es lo de la flecha de bulbo, en verdad Y de piel... Eh... Hostia, no tenemos tiras de cuero apenas Voy a dar cuenta, tío Buenas Te voy a vender aquí un par de cosas que he hecho Los yelmos Y ya está Lo otro no te lo puedo vender Lo otro es para encantar Nos vamos Venga, ahora sí Vamos a ver al jar Eric Salina Gracias por el prank Los 10 meses Muchas gracias, crack Al fin Vamos a ver al jar Venga, vamos a verlo Vamos Quita, quita, aparta, aparta Aparta, aparta No, no me conoces Vale, recojo un poquito de esto Me hace falta más aguante, eh 100% O si no, la habilidad está de teletransportarme ¿Te puedes creer que llevamos ya casi 3 episodios y todavía no hemos subido a ver al viejo de la montaña? La puta madre El skyline se va a hacer más largo que un día sin pan, bro Normal que digáis No, 2000 horas, tal 2000 horas Juego 2000 horas, no Y pocas son, ¿sabes? Vale, lo primero es lo primero ¿Puedo robaros? No jodas ¿Sí? ¿En qué momento? Bueno Pues nada ¿Esto también? ¿Se puede robar? ¿Eh? ¿También? De locos De locos, de locos, de locos Hermano Me voy a llevar todo, tío Esto no me interesa Espectacular, hermano Si es que Bro Ah, oreja de elfo Esto me sirve luego para hacer cosas Porros, patatas, esto, ¿no? Ah, que abajo también puedo bajar A ver Lógico, ¿no? A ver Vale, me lo llevo Oro Que le saco Montones de sal Vale Eh, no Quiero pillar el vino 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 Chavales Es que Es lo que hay O sea, tengo que Tengo que ir haciendo mis rolas ¿Esto me lo puedo llevar? No, estas cosas no, ¿no, cabrones? ¿Y si hago así? Vale Aquí es para hacer lo de la alquimia Vamos a hacer nuestras pocioncicas Tú sabes Podría buscar referencias A los nombres en otros textos Vamos a ir mezclando cosas Fallo 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 Joder, voy a fallar todo ¿Oí? Vale, una Deñar magia Ah, esto es de veneno de aguante Esto no es una mera cuestión teórica Los dragones han regresado Joder, bro, eh Hoy no doy una, eh Vale, esto es de regeneración a la magia Eh, flor Nada Huevo de araña Nada Pues nada, eh Hoy me parece que Nuevas pociones no encontramos Mira, una Conjuración Reforzar salud Y el cardo ¿Con qué lo puedo meter? Claro, con esto, ¿no? Montón de sal Nada Montón de sal con flor Tampoco nada Y montón de sal con cardo Tampoco ¿Qué me queda? Seta brillante con cola Que no hace nada Y el polvo con flor de azul ¿Vale? Que sí que hace Montón de sal con nada El flor con... Nada Esto, esto nada Vale Hemos hecho ahí nuestras pocioncitas ¡Eh! A veces me da pequeños tirones Vale, desencantamos Esto Que son cinco puntos de daño por las carchas Sí Lo del aguante y tal Y esto también Vale, y ahora Claro, pero gemas de alma Tenemos una gema insignificante O sea, podríamos encantar Podríamos encantar Un anillo de plata Con Por ejemplo Reforzar como juración Y la insignificante Por probar algo Por ir haciendo Vale, ya me acuerdo Como era esto Bueno Hola, crack La piedra de dragón Sí, la tengo Veo que no eres como esos brutos Que el JAR suele endosarme Ya ¿Y qué hay de mi recompensa? De eso tendrás que hablar con el JAR Ah, bueno O quizá con su administrador A Benichi A mí pagadme, ¿eh? Estará encantada de ver tu obra Ella descubrió su paradero Por medio... Al final Que es esta, ¿no? Y debemos agradecerle Al camarada de la consiguiera Al camarada de Quesada Sí Sí ¿Aquí qué hay? Ah, mira Boleto de Talos Envíame una copia Cuando lo hayas descifrado Hostia Me he cagado a pensar Y me voy a decir Eh, suelta eso Han avistado un dragón En las proximidades Tú también deberías venir Ah, vamos a cargarnos el dragón ¿Cómo que qué emoción? Yo me tomaría esto más en serio Si fuera tú Ya, yo también Sí, llévame Llévame donde pueda robar más cosas Vamos Calif Calif Vamos ¿Dónde estáis? Voy, voy, voy Anda, mira Más cosas para robar Calif, calif Jarra Cuenco Sí, vosotros discutid vuestros Por aquí se sale, ¿no? Sí Aposentos del Yard Calif, calif Estas botas Para mí Sí, ahora no lo he cargado Vamos, no te preocupes Sé que vendría por mí Sin ninguna duda ¿Qué? A partir de ahora Nos encargamos nosotros ¿Qué es eso? Buscar Aposentos es muy medieval Es que sí Es medieval Más vale que reúnas A unos guardias Y bajes allí Ahora vamos No os preocupéis Ahora vamos para allá No me pagues Ah, mira, nada Bueno Eh, hola Yard ¿Me pagas? Joder Quiero que vayas con Irilé Y le ayudes a luchar con ese dragón Yo me encargo Yo me encargo Me encargo No te preocupes Sí, soy Tú, tú dame He dado instrucciones a Benichi Para que te permita adquirir una propiedad en la ciudad Ah, de locos Y por favor Acepta este rejano de mi arsenal personal A ver Eh, botas de hierro de descarga decreciente Vale Ahora las Ahora las fundo Vale Ahí nos vemos Me voy a cargar esto que me ha dado el Yard Vendo lo que he robado del Yard Y Me lo llevo Shh Tranquilo, chat Me lo llevo Me lo llevo Bueno Eh Aquí que hay Shh, calla, calla Bolsa de monedas Ah, esto me lo puedo llevar Tranquilamente Armario, a ver Nada, aquí nada Y aquí Nada, esto nada Ya está, ya está Eh Vale, voy a romper esto que me ha dado el Yard Que no me sirve para nada en verdad Aumenta la resistencia de la descarga un 30% Por lo menos así, ¿sabes? Y Con lo robado Podemos hacer El otro Que es Envidio tu oportunidad Para verte cerca a ese dragón Ya, ya Eh Si te falta una piedra Creo que es que se la lleva un Notas Y subimos de nivel Brau Eh Lo vamos a subir en aguante Y la ventaja En arquería todavía no podía hacer zoom A ver en una mano ¿Qué puedo hacer? Los ataques de poder Esto requiere 50 Esto requiere 30 30, 30 Me voy a esperar un poquito más Adiós, crack Muchas gracias por todo, eh Vamos a cargarnos al dragón A por el dragón A por ellos A por ellos Que me ahogo, bro Tú, que me he quedado aquí, eh Fendal Ahora A veces tiene unos bugs muy raros, eh Eh Vamos al mercado Siempre cojo las florecitas estas Ya, Matu Ya lo sé Pero yo también juego a mis cosas Tú sabes Ah, te puedo pillar el queso Y vendértelo Porque me dejan coger las cosas Y luego vendérselas Como si nada Buenas Un queso que te acabo de coger ahí Para vender Ay, no El queso de mamut No No pasa nada Cabra Queso de cabra Queso, queso Vino Ahí no Listo Buenas Solo te he pedido un boli ¿Qué tal, Lito? ¿Cómo estás? Están conchabados con los imperiales Lo saben muy bien Y se atreven a mentirme a la cara ¿Cómo puedes estar tan segura que tu hijo está bien? Porque yo Lo sé Lo siento en el corazón Tienes que ver Si quieres Ven a verme acá Vale, vale Ahí hablamos Pero te quiero vender un par de cosas No, no Que te quiero vender Yo no temo nada Bro, que quería vender Y esta gente ¿Qué dice, bro? ¿Por qué discutes con el elfo, bro? A ver Te quiero vender Comida Si No, no Si no tienes oro Ahora iré contigo, eh Ahora voy ¿Y esta? Eh, nos podríamos casar con Isolda, eh ¿Confías en ellos? Los cajitas son los gatos ¿Pienes hacerte mercader? Oye, pero no Tal vez puedo ayudarte Si encuentro un par de cosas Me sirve Llévalo un colmillo de mamuta Isolda Lo tengo, ¿no? Ah, los vendí Es verdad Los vendí ¿Esto qué es? Almacén de Bellator ¿Aquí qué hay? Anda ¿Y este? ¿Qué tal el negocio? Yo te traigo suministros Vale Ah, y este vende de todo Este vende de todo Entonces le podemos vender de todo Mira, un colmillo de mamut Lo podemos comprar Y dárselo directamente Y así no nos complicamos la vida En verdad, eh Venga Ahora se lo damos a la chavalita Toma, dala de hierro Eh, la maza me la quedo Tipos de gritos Vale, a este le podríamos dar Este Y este Hostia, que poco valor, ¿no? Bueno, tómalo Anillos de plata Botas buenas Botas de hierro Collar, quédatelo Y esto te lo vendo también O sea, a este es el que le podía vender De todo Esto es buenarda Conjuración Eh Reforzar salud para ti Magia menor Dañar aguante Dañar magia Regeneración de magia Pergamino Me lo quedo Comida Esto es para ti Libros Toma, esto para ti, tío Todo para ti Ah, contrátalo Acción de puntería Ladrón Todo para ti Eh, las bandejas Tengo 16 Acojonante Un cubo Eh, tengo muchos cuencos De plata Para que los fundas Y hagas con ellos Lo que quieras Tengo 19 cálices Flipas todo lo que he agarrido Piñeado en un momento Gemas, gemas Granate Las jarras Ah, que no tienen valor La puta madre Eh Vasija Y vestido de verde Vale No puede ser No vendo las pociones No, pero vendo las De aguante Y cosas de esas Que no voy a utilizar ¿Ingredientes tienes? No ¿Y armas? Nada, las mitigas ¿No? Ah, mira Flecha borca Esa la hace más pupa Cositas, cositas Arcos, botas Vale, no está mal Ya vendré a verte otro día ¡Perdón! Perdón Vale Eh Hostia, que a todo estoy un dragón Voy, voy, voy ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Dime, dime, dime Tengo algo que se supone Que solo te puedo dar a ti En mano Vale Vamos a ver Ah, una carta del Jarl Ascendiendo hacia la cima, eh Parece que ya está Tengo que irme Vale ¿Esto robado? ¿Esto robado también? ¿Esto robado también? ¿Dónde está? En libros estará, ¿no? Carta del Jarl Sigre de Falkrat Permíteme que me presente Me llamo RQ Permíteme que me presente Me llamo Sire Y tengo el honor de Ser el Jarl De la antigua y orgullosa Ciudad de Falkrat La fama de tus hazañas Por todo Es que alguien ha llegado hasta mí Pero si no he hecho nada aún Si te interesa convertirte En Zen de Falkrat ¿Qué Zen? Se te invita a hablar conmigo La próxima vez que pases por Falkrat Aparte de los honores propios Del título A mis Zanes Se les concede un decán personal Oficiosamente puedo decirte Que también además Podrás adquirir una persona En Falkrat En tus servicios Jarl De Sigres de Falkrat Pues ya iremos a Falkrat Bueno, pues gracias Eh, no, no Es tuyo Es tuyo, es tuyo ¿Y estos? Bro, aquí están pasando Muchas cosas a la vez, eh ¿A qué buscáis? Ah, sé quién es Sé quién es, sé quién es Sé quién es Sé quién es, sé quién es Sé quién es Sé quién es La, 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 la jamba Es la de Es la de Te lo digo yo coño ahora La de la posada Es, es Espera, que tengo que curtir aquí Un poco de cuero Eh, robado ¿No puedo? Ah, sí, piel de lobo Piel de vaca Eso es Bueno Vamos a matar un dragón Al fin Después de tanto, tanto, tanto Eh, apartad ¿Hola? ¡Vamos a por el dragón! Al fin vamos a cargarnos un dragón, tío Guardado automático Aquí haciendo parkour en Skyrim Mira, 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 mira ¿Y este es tu ídolo? ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Hola! ¿Necesitas un caballo? ¿Sí? Ah, ¿Dónde está tu padre? ¿Qué cuesta un caballo? ¡Ay, el colmí de Mamú! No se los da No se los hemos dado la jamba ¡Hola! ¿Me puedo robar? Tengo los corteles más veloces de todo Skyrim Pues te compraré alguno cuando me dejes, ¿no? Bueno, vamos ¡Vamos para allá! Siempre recogiendo cosas Hay que aprovechar el camino Vamos, que nos tenemos que... Nos tenemos que dar de hostias con un... Con un dragón ¿La banda? ¿Y Fendal? ¡Vamos, Fendal! Siento lo de antes, eh Siento haberte pegado, ¿vale, bro? ¿Te perdonarás algún día? Si no es que no entraban los compañeros ¡Qué casualidad, eh! Que me llevaba a Fendal, tío Y me he tenido que pegar con él ¿Eh? ¿Aquí qué ha pasado? Ah, esto es lo que leí el otro día, ¿no? ¡Buenas! Vale Eh, pues... ¿Pero supervivientes de qué? Ataraya este, nuevo descubrimiento ¿Qué quieres que descubra? Buenas ¿Qué tal, Calvito? No, no No me conoces, no me conoces Joder, con todos los que me conocen Y la puta madre Fendal, estate atento, eh ¿Ya ha venido? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? A ver ¿Cómo le doy yo a este man, tío? ¿Cómo le doy yo a este man? ¿Y bien? ¿Dónde está? Eh... El man ese se ha echado a buscar un poco, creo, eh Vale, lo veo Venga, se acabó lo que se da ¡Diu, diu, diu, diu! Cuidado ahí, eh Cuidado ahí, eh ¿Desde cuándo los dragones hablan, brother? Oye Aparta, 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 aparta ¿Dónde está? Tío, se mueve muy rápido el cabrón, eh Venga, va Baja de ahí Vale Ojo, pues le hacemos bastante daño Dentro de lo que cabe, ¿no? Que viene Hace pupa, eh Hace pupa el cabrón, eh Está bastante pupa Está bastante pupa, tío Voy a utilizar curación Y así no gasto las Las rolas Buena A ver si baja Vale ¿Le damos? ¿Le hacemos algo a todo esto? Sí, ¿no? Vale Eh... Dame, 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 dame Espada imperial Y hacha ¡Vamos, guerreros! Buena arda Pues madura menos de lo que pensaba, eh Escava de dragón Hueso de dragón Oro Uy, esto Uy, qué buena arda esta Me ha durado menos de lo que pensaba, chat Porque puedo Pues en verdad Eres el número uno en Xperia y me en Twitch ¡Saludo! Arreglado Pues ya estaría ¿Qué tal, Fendal? ¿Me has visto bien? Una sección de gritos Menudo de magia Para equiparte con un grito de fuerza implacable ¿Cómo? Ah, ahora ya es cuando tengo Claro Gritos Y ahora ya tengo fuerza implacable Eh... Favorito Ya está Ya lo puedo usar, ¿no? A ver No ¿Cómo se usaba? Ah, coño, no lo he pillado Ahora ¡Cuidado, Fendal! ¡El FU-U! Buenas Ya lo he usado ¿Qué pasa? Yo le he apeltí Yo le he apeltí Yo le he apeltí Si tengo sangre de dragón y sangre es diferente Son barras Eh... Vale Hacerme una foto aquí Hacerme una foto aquí Eh... Sacame una foto Como el primer dragón Para, para la mini, para la mini Aquí, aquí Aquí, Fendal, ven Posa, eh Posa, eh Espera, ahí, ahí Ahí está Buenarda Espectacular Ya está, Fendal Oye, ¿ya habéis parado con vuestra palabrería o qué? De nada Eh... ¿Tú eres tonta o qué? Por cierto, lo que hay ahí al fondo, ¿qué es? Ahora vamos No aguantes mucho texto Que te mete un furro, da Que lo sé, lo sé Si tengo que subir la montaña ahora Bueno, ¿me dejáis? ¿Me puedo ir? Venga A ver qué hay aquí, un momento ¿Por qué no puedo guardar? Es que esto me suena que aquí había algo ¿Por qué no puedo guardar? Vuelve con Jared Badgrove Ah, que tengo que volver para allá Fua Espérate, que primero quiero ver esto Pero es que no me deja guardar los cabrones Por lo que pueda pasar No digo que vaya a morir Pero eso huele a fuerte de que hay algo Ahora Eh... Aquí huele que hay algo, eh Saludos, Juanito A ver A ver Wait a minute A ver si se me descubre Fuerte de páramo gris Esto huele Esto huele a que aquí hay algo Pero de una misión Así que no vamos a ir No vamos a ir No vamos a ir Y de aquí voy a ver a Frile a su casa Desaparecido en el acto de servicio Habla con Farca Recuperar el azote de ortigas ¿Esto dónde está? Lo del azote de ortigas Wait Habla con el yard de Farca Llevarle un objeto de colmillo Buscar un objeto La familia A ver ¿Dónde está esto? Lo de las ortigas Lo de las ortigas ¿Dónde está, bro? Buf ¿Vamos para allá o qué? Se ha tocado por culo, colega Pero bueno Hay que ir de Helgen para allá Vamos No puedes viajar rápidamente Mientras tengas el enemigo cerca Joder, bro Pero que son notas Están muy lejos A ver La mariposa ¿Qué me marca aquí? ¿Qué me marca tan cerca? Bueno, tan cerca, ¿sabes? Me marca esto Pero está lejísimo A ver, a ver Vamos Con la pinta de leñina De Santa María Llega Llego, llego Vamos, vamos Vamos para allá A ver Vamos, Fenda Lo que pasa es que Para ir para allá, bro Nos va a costar lo suyo Hay que hacer un poco de recorrido Voy camino Voy a Moriato ¿A dónde vas? Eh, no Yo creo que no va a ser buena idea eso Bueno, si no puedes saltarla Mejor rodearla Eso decía Lo voy a callar Tío, me hace falta un caballo Seriamente Aquí hay una cueva ¿No? Si tendría que haber desbloqueado una cueva Que no se desbloquea Y estoy como dando vueltas en círculos otra vez No es una cueva ¿Podré subir esto? Ah, no Es un campamento Vale Arriba Arriba Qué cabrones Antes se podía subir en skating cualquier cosa Y si es con un caballo más Como que han arreglado ese bug, ¿no? Hay que ir todo Todo por el camino Qué cojones Bueno, pues vamos a rodear Es que está como por aquí Ah, esto es lo de los capas de la tormenta Creo, ¿eh? Creo que esto es un campamento De los capas de la tormenta Diría que sí Uy, aquí un caballito Sí, efectivamente Capas de las tormentas en Falkrad ¡Buenas! Y Este es ¡Buenas! Lucha o mueren ¿Cómo se puede unir alguien a los capas? Ulfric no está al cargo De una agrupación social Aquí Si lo eres Ponte en marcha Hacia Ventalia Y ve a hablar con él Vale Si no lo eres En fin Ya iré Pero si yo estuve con él, hermano ¿Qué me vas a contar? ¡Hombre! Si aquí hay co... ¡Hombre! Y encima dan pociones A los desfavorecidos Capa de la tormenta Esto no Esto ya no lo dais, ¿no? Esto ya... ¿El yunque pa' qué es? Ah, para crear cosas Digo, hostia ¡Qué buena gente, hermano! ¡Qué buena gente! ¡Hombre, mira! Oro, poción, poción Flecha y anillo ¡Hostia! ¡Hostia! Os portáis, ¿eh? Os portáis, ¿eh? Vale Es por aquí, ¿no? ¡Buf! La hostia Es aquí, ¿no? Justo es aquí Justo es aquí, ¿eh? Es aquí lo de la ortiga Vale Fendal Hay que bajar por... Aquí 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 Fan, fan, fan Listo Hostia, que me ha visto ya de una, ¿eh? La puta madre ¡Yay, yay! ¡Atrás! ¡Oh, oh, oh! ¡Cómo pega, eh! Eh... Esto pega que flipa, bro Escudo de guardia Y... Listo Hostia, la bruja ¡Cómo pega, eh! Cuidado con esto, eh La... ¡Dios, dios, dios! ¡Cómo pegan estas! Eh... Primo ¿A que me piro? Vale Reforzar salud Durante 300 segundos Me tomo una decoración Y tengo algo más Veneno débil Veneno mágico Podría usarlo Sí ¡Vamos! ¡Aparta, aparta, aparta! Venga, ¿ahora qué? Tanto, tanta tontería Me cheto un poco Esto es como los deportistas de élite ¿Dónde está la otra? Eh... Pío todo Pío todo ¿Y la otra? Vale, ya llevo muchas cosas Me he motivado, eh Digo, 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 digo Con la hostia esa que me ha pegado Vale, esto lo dejo caer ¿Tenía algo también para dejar caer? Vamos a poner esto y ya está Vale, está como arriba, ¿no? No, han aparecido las brujas, brother Y no veas cómo calientan Mira ¡Uf, uf, uf! Eh... Calmándote, eh Calmándote, eh Calmándote, eh Calmándote, calmándote, calmándote ¿Qué tienes? ¡La puta madre! ¡Buuu! Vamos, el momento en 80 ¡Hostia! Que está aquí la notas ¿Vale? No veas, ¿no? ¿Cómo subo ahí? No veas, ¿no? ¿Cómo subo ahí? Ah, por aquí No veas cómo reparte, colega A ver No la veo Si me escondo, ¿no me ves? Fendal, ¿dónde estás, tío? Cuando se te necesita, bro Madre mía Como pega la notas, tío Eh... Voy a reforzar Salud Curación menor Curación menor Me voy a poner Curación aquí Por si acá O bueno Espada imperial Y vamos a saco, Paco Derecha esto Vale Aparta, 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 aparta Ven aquí, cabrona ¿Cómo pega, tú? A ver Me he añadido veneno mágico Me he añadido poción Madre mía, ¿no? Que me quedo sin pociones, eh Con la tontería Vale, aguante, aguante, aguante Aguante, no tengo No No puede ser, tío La nota es esta Venga, hombre Uff Menos mal llevaba pociones a Tutiplen, bro Madre mía, aquí Te tengo, te tengo, te tengo Y se cura Que se cura la notas Joder, bro Que se cura la notas, tío Madre mía, lo que me ha costado matarme a la puta bruja, tío Uff Enlazo de ortigas, aquí está Dios, lo que ha costado cargarse la bicha esta Flipas, pipas, loco Eh Estas cosas no las puedo coger Sí Y Gracias Pocho, dímelo Crack, ¿cómo estás, hermano? ¿Todo bien o qué? Eh A ver Había aquí Plumas Desencantar Lo de aumentar tu salud Esto me sirve Porque esto no lo voy a usar Vale Me lo cargo Y esto me lo cargo Tengo jamas de alma Inferior Qué buena la public Qué bien como sale Daño por escarcha Reforzar salud Vale Hostia, que tengo el arco élfico Y no lo estoy usando No me acordaba No me acordaba Del arco élfico Vale Tal, tal, tal Tengo el de aguante Y el de salud No se podía en Skyrim poner Dos Dos anillos No recuerdo, tío Vale Entonces sería Arco élfico Encantamiento Daño por escarcha A salud y al aguante Flipas Gemma inferior Objetivo Redecido 10 puntos Hostia, está muy buena Buenísima esa Buenísima Vale, pues nada Hostia, y la springle esta Gracias por aparecer Fendal Está muy bien Tu intervención La verdad que Joder Sin ti no hubiese sido posible esto Hoy por ti Mañana por mí Supongo, ¿no? Esto se abre Aquí estábamos jugando en Skyrim Pocho ¿Tú qué dices, bro? Con tu vida ¿Dónde está esto? Hermano Por aquí A ver Bro, ¿esto es normal? Luego lo difícil Los abro con el Con el nepe Hermano Aquí Bro Un poquito menos No, un poquito más Buenarda Oro Y espada Orga Vale, esto saco de dormir Aquí que hay Saco de harina Zoraorias Oro Belladama Y listo Ok, pues ya tenemos las ortigas Ya podemos ir para ¿Y esto? Ah, es verdad que esto me lo he cargado antes Ja Venga Nos vamos Arriba 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 Bueno La jarra está robada Todo bien Listo pues Qué hijos de puta Claro, yo como he entrado por aquí Tirándome y no por aquí Pues claro No lo he visto todo como lo tenía que ver Bien Por dadito rápido Y por hoy Suficiente Acink... Proverbos